hola qué tal a todos sean todos bienvenidos estamos de nueva cuenta aquí en el rincón de los dados mágicos como ven traemos otro nuevo abrimos cajita que baja mesa y como ven es un auténtico juegazo es el it's a wonder wonderful world un juego que es de frederick gerard y diseñado por anthony wolf trae lo que es un sello de excelencia este es un juego de 1 a 5 jugadores de 1 a 5 jugadores compartidas de 45 minutos y 14 años en adelante es un juego de cartas de draft en cual vamos a nosotros a expandir nuestro imperio en el cual nosotros vamos a repartir siete cartas vamos a distribuir cómo vamos cualquier cartas vamos a construir qué cartas vamos a poder demoler para poder hacer este obtener recursos y de ahí vamos a producir los recursos que vienen aquí y posteriormente pues seguir expandiendo nuestros imperio un juego muy bonito con un buen diseño a este juego viene en inglés pero también está en español pero no lo he podido conseguir este juego lo trae me parece que en español lo trae arrakis games pero no este no lo pudimos conseguir es un jueguito bastante muy vistoso un padre se ve muy bonito este un juego que la verdad vale la pena trae modo solitario trae diferentes campañas este trae una forma de jugarlo y la verdad es que está muy entretenido este salió en el 2020 y es uno de los que yo he visto que tiene la mejor crítica de diferentes compañeros de canales de juegos de mesa entonces vamos a pasar a abrir la caja acompáñenme pues bien amigos vamos a ver qué es lo que nos trae esta cajita vamos a ver qué es lo que contiene la verdad es que yo estuve checando el juego y anduve viendo algunas algunas reseñas y la verdad me parece un juego bastante bastante bonito bastante divertido un juego muy bueno vale la pena no está no es muy caro fortuna lo conseguí en amazon entonces este la verdad que me latió me latió bastante vamos a ver si se deja aquí ya abrió si nos da chance de abrir la cajita ahí está entonces vamos a ver vamos a quitarle el plástico la verdad es que el juego este a pesar de que son cartas la verdad es que está bastante bastante bien tiene tiene buenas críticas que como les estaba yo diciendo entonces la verdad es que merecía la pena traerlo al canal y este pues tenerlo y jugarlo entonces que tenemos aquí la cajita la verdad está muy bien tenemos un manual en inglés son unas cuantas hojitas son ocho hojas aquí vienen lo que son en el modo solitario que son aquí la preparación como se juega la verdad es que no está nada difícil el jueguito tenemos truquel tenemos las propuestas está más o menos considerable tenemos una tenemos dos planchitas aquí aquí viene lo que es para los turnos el tablero y donde se van a poner las los recursos aquí vienen las fichitas de así vienen gruesas aquí vienen lo que son las fichitas gruesas esas son de comercio y esto es de guerra entonces aquí como ven se están destroquelando bien no hay tanto problema y pues que más tenemos el block de puntuación ese es el block que tenemos para puntuar que más tenemos cartitas dos tres bonchesotes de cartitas y plástico que son pues lo que los recursos que nos van a estar dando vamos a abrirlo pues aquí vienen todos los tenemos cubitos de plástico color gris cubitos de plástico color amarillos cubitos de plástico color rojos cubitos de plástico negros los azules y los verdes y bueno vamos a destapar las las cartitas vamos a ver si trae abre fácil vamos a ver cuesta un poquito de trabajo pero vamos a ver si tiene abre fácil bien amigos ya logramos quitarle el plastiquito a las cartas pues miren aquí esas son las cartas que tenemos son las distintas cartas las que nos van a vamos a poder construir nos van a dar recursos cada vez que que hagamos este construyamos un edificio entonces están bastante bastante padres tienen unos diseños muy bonitos muy modernos muy muy padres vamos a ver las otras cartitas están bastante 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 padres todas las cartas vienen todas con diferentes diseños nos van a dar diferentes bonificaciones entonces están bastante de lujo muy muy padres estas son las cartas de me parece que son las de las de los los como se llaman de las tribus o no tribus sino de las naciones vienen cinco que es la aquí vienen de a cada una con su nombre el imperio son imperios los cinco imperios aquí vienen las cinco cartas este es el dorso que trae la verdad está muy padre el dorso y pues aquí están aquí está el resto de de cartas con diseños muy muy padres pues esto es todo lo que trae la cajita de el it's a wonderful world un juego de drafting un juego bastante divertido bastante padre un juego que se puede fácilmente ponerlo para la familia muy sencillo de explicar y la verdad es que vale vale mucho la pena tenerlo pues eso sería todo amigos nos esperamos que les haya gustado el videito este igual ya saben los invito a que se suscriban al canal a nuestras redes sociales el rincón de los dados mágicos y nos vemos en la próxima hasta pronto i y y y y Gracias por ver el video.